Para ir a... Entonces, acá sacamos la energía interna 2. Digo lo siguiente. Energía interna 2, voy a colocar acá. Energía interna 2 es igual a energía interna líquido más energía interna... Más calidad. Energía interna vapor menos energía interna líquido. Y así acá reemplazamos. Entonces, acá reemplazo su valor que se encuentra por acá. Esto por acá abajo. Y ponemos energía interna 2 es igual a energía interna líquido que valía ¿cuánto? Valía 78,86. Energía interna vapor que acá lo que es 241,02. Energía interna líquido que vale acá un valor de 78,86. Entonces, esto coloquémoslo acá arriba, más ordenado. Acá. Y esto coloquémoslo acá. Ya, a lo ahí. Y reemplazamos, por favor, si usted lo puede calcular. Esto acá, ¿cuánto es? 159,94. ¿159,94? ¿159,94? 94,94. La unidad de acá es kilojoules de cada kilogramos. Ya está casi todo. ¿Para qué me piden encontrar el enunciado? Me piden encontrar lo que es volumen final. Ocupo la misma forma de acá. Y digo acá lo siguiente. Volumen final. Bueno, acá vamos más chiquito. Volumen 2. Volumen 2 es igual a volumen específico 2 multiplicado por la masa. Y ahora sí, reemplacemos. Bueno, esto hagámoslo un poco más arriba, porque entra en el campo. Esto que se suba por acá arriba. Ya. Y reemplacemos acá. Ahora sí, decimos volumen 2 es igual a volumen específico 2. Acá faltó la unidad, ¿no? Acá era sobre cada kilogramos. Ya. Sobre cada kilogramos. Y ahora sí, esto acá, reemplazamos acá, multiplicamos, ¿por cuánto? Multiplicamos por 5. Y la respuesta acá, ¿cuánto le sale? 0,091, 95. Ya. Entonces acá pongo lo que es 0,091. Sí, 95. Ya. Y la unidad son los metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos. Entonces hasta acá ponemos volumen 2 y ponemos su valor, ¿no? Entonces acá ponemos este volumen 2 acá. Y bueno, nada más. Ya respondí el volumen. ¿Qué falta encontrar? Me falta encontrar de cuánto es el trabajo, ¿no? Para eso, ¿qué es lo que hago acá? Acá habría dos fórmulas más o menos para sacarlo. Es decir, ¿cómo calculo acá el trabajo? Primero, yo puedo encontrar el trabajo con la fórmula de trabajo isotérmico, ¿no? Que sería la forma acá, ¿no? El trabajo acá con trabajo isobárico. Ah, no, le puse, ¿no? Ya no importa. Ah, no, sí le puse. Si fuera isotérmico, es esta formulita acá. Con esto. Así que, dámelo a ver como lo más fácil, ¿no? Una fórmula es con esa fórmula ahí, pero casi no siempre es correcta. ¿Por qué no siempre es correcta? Porque acá te da ya lo que es este cuándo. Te da lo que es este calor de acá. Entonces, acá la fórmula correcta sería aplicar con esto acá y encontrar su trabajo, ¿no? Para eso, acá lo que hago es aplicar la primera ley para un sistema cerrado. No. Esto no, esto no. Esto acá tampoco. Y en la parte de acá, lo que yo hago sería colocar primera ley para un sistema cerrado. Y en la primera ley de un sistema cerrado, acá despejo. Este calor ya tengo. Entonces, acá lo que hago es despejarlo. Como está acá el calor con símbolo positivo, ¿cómo pasa acá? Con símbolo negativo, ¿no? Y me queda lo siguiente. Como está acá menos el negativo, quedo acá. Multiplico acá lo que es. ¿Por cuánto? Por menos uno. Entonces, acá, ¿qué me quedaría? Acá me quedaría lo siguiente. Este trabajo se vuelve positivo. Esto se vuelve, bueno, en pocas palabras sería como invertirlo, ¿no? Ahí menos el cambio de energía interna, ¿no? Ahora sí. Me queda eso. Hasta ahí está moviendo. O sea, ¿qué hice acá? Pasé el calor de acá a este costado con símbolo negativo. Multipliqué por menos uno. Se volvió positivo. Se volvió esto negativo, positivo. Esto positivo, negativo. Ahora acá, desglosemos. ¿A qué es igual el cambio acá en el interno? Es igual a la masa por energía interna 2 menos energía interna 1. Energía interna 2 menos energía interna número 1. Energía interna 1. Y ya lo que hago acá solamente es reemplazar los datos, ¿no? Ahora reemplacemos. ¿Qué tengo acá? Calor. ¿De cuánto es este calor de acá? ¿Qué es el enunciado? ¿Pierde cuánto? Pierde calor a 500 kilocalmos. Como sé que pierde, acá lo pongo con paréntesis negativo. Menos 500 kiloyoules. Menos la masa, ¿qué le da cuánto? 5 kilogramos. Y ahora energía interna 2 menos energía interna 1. ¿Cuánto energía interna 2? Energía interna 2 tiene un valor de 159,94. Acá se desordenó. Acá esto es un poco más arriba. 159,94. En la parte de acá. Menos energía interna 1. ¿Cuánto es energía interna 1? Energía interna 1 es igual a 242,40. Y ahí la unidad. ¿Qué unidad va a esto? La unidad de esto es igual a kiloyoules de cada kilogramos. ¿Qué simplificamos acá? Kilogramos con cada kilogramos. ¿Qué me queda? Kiloyoules. Si ustedes lo pueden acá, por favor, calcular esto. ¿Cuánto les sale? Menos 87,7. Menos 87,7 kiloyoules. Sí. Y ese es el trabajo, ¿no? Entonces, pide trabajo, el trabajo sería ese. Y con eso se acabó el modelo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? O sea, es lo más habitual a ocupar la fórmula. ¿Por qué? Si yo ocupaba la fórmula de trabajo isotérmico, ¿cómo ocuparía los 500 que me iba acá? O sea, no puedo dejar acá un dato sin ocuparlo. O sea, que por eso lo más ideal sería ocupar esto acá, ¿no? La primera ley, ¿no? Claro que trabajarlo como trabajo isotérmico igual es correcto, pero sería como que estaría por demás esto acá. Cosa que en todo examen, todo lo que te ha siempre sirve. No hay que obviarlo, ¿no? Y bueno, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No hay que obviarle. Sí. Sí.